La curiosidad de que la música nos acompaña en el episodio 3 de una forma como yo no había visto nunca en la trilogía precuela. Vemos momentos muy impactantes en la trilogía precuela, como The Love of the Fates, el final del episodio 1 y tal, pero de verdad que en el episodio 3 hay grandes leitmotifs todo el rato, la batalla de Anakin contra V-1, la batalla de Mustafar, es un momento épico con una música especialmente diseñada para esto, van anticipándose algunas notas antes incluso, con la oscaída al lado oscuro de Anakin, vemos un montón de detalles, estos guiños que van haciendo de la trilogía original, el tema de Leia, el tema de Yoda, el Binary Sunset. El último momento en el que parece que está amaneciendo en Naboo, no en Naboo, perdona, en Tatooine, creo que también es como muy impactante, es como muy de el tema, el leitmotif de la fuerza. Sí, el Binary Sunset, justo eso, los dos soles, eso es verdad, que lo vemos luego también en la trilogía original, a la luz mirándolos, son muchas de estas cosas, obviamente, como no, John Williams, todavía era de las películas que John sí estaba ahí, que estaba en una época un poco rara de empezar a dejar de hacer cosas, como Harry Potter que empezó a dejar de hacer algunas… Es verdad, sí, sí, pero en Star Wars no ha fallado, es su saga, por lo menos las películas que dicen que son principales son suyas, y no se las deja otro. Lo cual me alegra mucho, la banda sonora de Star Wars, Alex, ¿qué podemos opinar de ella? Es que yo creo que es un 60% fácilmente de las películas, o sea, tú piensas a Star Wars sin ese tipo de música y que fuera una música un poco más de ciencia ficción, ¿sabes? Pues como podría ser cualquier película de Star Trek o cualquiera, las nuevas me refiero, no, la serie que nadie se enfade conmigo, pero en plan, cualquiera que veas, cualquiera, Jupiter Ascending, por ejemplo, cualquier película de mierda del espacio, tendría, pues eso, música electrónica, en las escenas de acción tendría mucho boom, 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 y no tiene nada que ver, es todo lo contrario, te cambia la película por completo, es la música que tiene. Muy importante. Es que te va llevando, es una sinfonía, es que no hay hueco, no hay silencio. Y temas muy emotivos, cuando la orden de 66 te impresiona mucho también por esa música que tiene, que te llega al corazón. Y vi hace, Jaime Altozano, sabéis quién es, imagino, pues le hizo un vídeo sobre el tráiler del último episodio, del episodio 9, y comentaba esto de la música, de cómo jugaban con tu mente literalmente y con tus sensaciones con una nota más alta que otra para que fuera el mismo tema de la fuerza de siempre, pero que te impactara mucho más porque te recordaba a tal escena, no sé, una locura. Pero lo tienes muy estudiado y es impresionante. Para mí, junto con el Señor de los Aníos, la mejor banda sonada. Claro, es que John Williams sabe interconectar muy bien, como obviamente es el compositor de todas, sabe interconectar muy bien todo su universo y sabe cómo guiñarlo todo. Sale hasta Duel of the Fates, precisamente, en la batalla de Yoda contra Emperador Palpatine. La misma música que sonaba con Darth Maul o Qui-Gon Jinn y Obi-Wan, un poco más ralentizada, como más épica, más estirada, pero suena en la misma Duel of the Fates. Puta música, ¿eh? Sí, sí. Habéis señalado antes también un tema que tenía Yoda, en concreto. Sí. A mí ese momento, de verdad, yo, como se ha hecho referencia en la peli de E.T. a Star Wars, yo veo un poco de guiño a E.T. en la marcha de Yoda cuando se va. Además, la nave es muy parecida a la de E.T. Es verdad. Y la música... No, ninguna broma, ¿eh? No es broma, porque creo que está un poco hecho así y, en cualquier caso, yo creo que el tema de Yoda, hasta tal punto, podría estar perfectamente inspirado en el de E.T. en ese momento, por lo menos, a mí me trae esas vibes. Yo, a lo mejor, a lo mejor no es oficial, pero yo aquí estoy viendo la despedida de E.T. Pero puede ser perfectamente oficial. Fíjate las conexiones George Lucas y Steven Spielberg son más que sabidas. Pero ya ha salido. Salía en la 1, ¿no? Sí, ha salido en el episodio 1 y en la propia peli de E.T. ya se ha hecho referencia precisamente a Yoda. O sea, que Yoda es casi el que más enlaza con E.T. cuando han hecho referencia de este tipo. No, pero la forma de enfocar la nave es muy E.T. Me creo perfectamente que sea un guiño absolutamente intencionado. La despedida de los gookies, como si de un Elliot fuera. ¿Sabes cómo les ilumina la cara? Vamos, yo creo que hay algo. Chiwaka, que es un pobre Elliot, es verdad. Es un pobre Elliot y que efectivamente viene apuntado que es Chiwaka, porque le denominan. Se despide de los dos últimos gookies ahí y Chiwaka, el mismo Chiwaka que luego será muy protagónico en la trilogía original. Perdona, pero es verdad que si Chiwaka se comunica con Han Solo prácticamente de una forma normal, aunque eso lo haga... Pero se comunica con él. Te sale bien, ¿eh? Sí, más o menos, más o menos. No, pero quiero decir que entonces Chiwaka con esta película tiene información sobre los Jedi que no tienen Han y Chiwaka en la trilogía original. Eso me perturba. Llega a llamar como viejo chiflado a Obi-Wan cuando realmente su mascota o su compañero Chiwaka sabía todo, absolutamente ha vivido esas guerras. Pero todo, todo, el planeta de los gookies... K'zik, con muchas y griegas. K'zik, demasiadas y griegas. Imposible de escribir. Yo creo que los gookies pocos saben de la orden Jedi, pero Yoda tiene buena relación con ellos y saben que Yoda... Pero Yoda está ahí haciendo su mierda. Ha visto a un bicho con espada láser cargándose a dos soldados. Un tío muy ágil. Un tío muy ágil. Tiene mucha información. Chiwaka tiene mucha información que no le ha sabido transmitir a Han Solo en la noche. Que me gusta mucho la confianza que tienen ahí los gookies en Yoda porque nadie le dice Oye, acabas de asesinar a dos soldados de los tuyos hacia Sangrefía. ¿Por qué cojones lo has hecho? Ah, pero yo creo que ya tienen la demanda de matarle. Ya están con la pistola ahí enfocando. Sí, pero no preguntan. Oye, ¿y esto por qué? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué acaba de pasar? No, pero lo que dice Fer de Han Solo podría haber sido incluso mucho peor porque se planteó y en los primeros borradores del guión estaba que hubiera un joven Han Solo viviendo en K'zik con los gookies. ¡Hostia! Eso no tiene ningún sentido. Menos mal que no. Pero al final dijeron... Menos mal que no, sí. Las interconexiones planetarias de Star Wars hay que saber tener mucho cuidado. Se habrían metido en un jardín. Es muy cuidadoso eso. Pero me encanta que estemos hablando de tantísimas curiosidades. Había una que a mí me perturbó durante un tiempo. Se comentaba en la calle que el metraje de George Lucas, el primer cut de la película, como que duraba cinco horas o cinco horas y media. Yo hice por creérmelo y me apetecía creérmelo. Madre mía, va a haber que ir al cine y hacer un descanso. O sea, me enteré de la noticia de que duraba cinco horas, pero no de la solución de que finalmente duraba dos horas y diez. ¿Pero este rumor era real o es efecto Mandela? No, sí. Y por alguna razón, lo he estado viendo en redes últimamente. La gente lo está diciendo otra vez, supongo que porque se acerca el aniversario y la gente habla de Star Wars, y la gente lo ha dicho en plan que duraba de esos cinco o cuatro horas y que solo el rescate del canciller en la primera escena, eso era una hora de película. ¡Guau! Menos mal que la recortó un poquito por cabello. Pero déjatela para los extras, yo quiero ver la versión de cinco horas. Bueno, te vas sumando la escena esta que está como en unas alcantarillas en la nave, que está súper mal hecha con el 3D sin hacer. Hay varias escenas, luego igual ponemos algunas. Un poco rollo de todo lo que el videojuego jugabas, un poquillo, el primer nivel que jugabas que te metías por ahí, pasaba en la película. No, pues a mí sí. Pero hasta cinco horas es que… Pues no, no pasa nada, igual que de otras películas, sí que está el montaje extendido, la versión extendida, tipo El Señor de los Anillos o otras películas, que hay una versión considerablemente más larga. Yo sí estaría dispuesto a ver una versión de cinco horas del Imperio 3. O sea, del Imperio 3, ¿no? El episodio 3. Primero, yo tendría que conseguir ver bien esta. Fijarme en todos los detalles, como por ejemplo los droides. Porque hay un momento en el que, por cierto, R2… ¿R2? ¿Habéis visto que le mete una zancadilla ahí a un droide? Sí. Que dices tú… Eso es penalti. ¡Ahí va! Penalti como mínimo, tarjeta. Se cae. Es verdad que también puede ser sujeto a críticas las capacidades de R2 con respecto a lo que entendíamos. O sea, estamos hablando de que una película después, es decir, el episodio 4, R2 no puede volar, ¿no? Hemos visto que en la peli llega… Pero aquí ya lo ha usado. Y grita mucho, hace mucho el… ¡Wiii! Es verdad, es verdad. ¡Wua! ¡Wua! Es como un bebé. Es como un bebé. Es verdad. Y me pone un poco nervioso que en esta película, y solo en esta película, salgan siempre las putas naves así, ¡pam!, de un saltito así, de repente puedes saltar así a las naves. ¡Ay! Pues en las antiguas no hacía algo así. Lo que está claro es un pequeño detalle, que sí que es verdad que eso ya te deja… Es como un animalito, es una mascotita. Pero hay un pequeño detalle, que está también relacionado con las pelis antiguas, que es el momento en el que Anakin le dice a R2 en esta peli que se quede en la nave. Me encanta ese momento. Claro. Sí, sí. En Mustafar ya, llegado a Mustafar. Quédate en la nave. Y efectivamente es la última vez que ve a Anakin y se queda como un perrillo ahí, como un perrillo abandonado. Y es el motivo por el que luego, en las pelis nuevas, hay un momento en el que Luke le dice, quédate aquí. Y dice, no, Luke, no, coge, continúa y se cae al agua, al agua de Dagobah. Dagobah, en Dagobah, en el Imperio Contra Ataca, ¿verdad? En el episodio 5. De hecho, al final del episodio 3, una cosa que siempre veía y no me encajaba muy bien, o sea, ellos le borraban, decía… eran Tiles, ¿no? ¿Eran Tiles ese? Creo que era Organa. Bueno, no sé, le decía en plan, sí. Le dice, borra, o sea, limpia a los dos o algo así le decía y borra la memoria del de protocolo, o sea, de C3PO. C3PO, sí. Pero claro, R2 nadie le borra la memoria. No, R2 no le borra todo. Claro. Tiene ahí, yo me lo imagino así en el episodio 4, junto con su hijo, ¿sabes? Dicen, guau, guau. Cuando, madre mía, otra vez no te cuente. Calla Ico, eh, calla Ico, sin decir nada. La que hay aquí liada, no quiere saberlo, guau. Ay, cuando Luke besa a Leia desde aquí, uy, 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 mía. Se tenía que haber escuchado, guau, 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 guau. Habría sido precioso, sí, sí. Qué bonito. No, pero es cierto que tiene muchos detallitos la película. A mí me gusta mucho uno, cuando está el emperador, bueno, todavía el caciller Palpatine en su oficina, que hay un momento que está mirando ahí una pantallita del ordenador y claro, parece que está mirando como cualquier cosa, pero si te fijas, si te fijas, está mirando planos de la estrella de la muerte. Ojo, ya lo tenía pensado. Lo está viendo y de repente entran aquí un poco detrás y te dicen, uy, 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 lo tiene que cerrar. Es como si entra tu madre y tú estás ahí viendo una página porno y es como, oh, cierra la pestaña rápido. Y hace lo mejor que puede hacer, que es parecer tranquilo. Aparenta absolutamente normal. Exacto, tranquilidad. Yo no, no estaba viendo nada, estaba viendo el marca. Una cosa que me gusta, cuando van a la misión de matar al Conde Dooku, que como bien dice Palpatine, una muerte necesaria para un bien mayor, era una muerte que tenía que ocurrir para tener un discípulo mejor, que era Anakin Skywalker. Y le vemos sentado, para mí esto es una tontería, un detalle de mierda, pero me gusta, le vemos sentado en la misma silla que luego tiene en la estrella de la muerte. Una silla muy especial, muy… Una silla muy… No es de Ikea, es una silla muy especial, muy guay, muy grande, muy tal. Y es la misma silla que tiene cuando está secuestrada ahí con Dooku. Se la llevó. Se la llevó. Esta silla la quiero, esta me la ponéis. Aterrizaron la nave en el aeropuerto y dijo… Ah, pues sí, pero esa me la llevó a… En cuanto a eso, en cuanto a, vamos a decir, mobiliario espacial, interesante en esta película. ¿Me puedes enseñar tu tatuaje, Ángel? Un momentito. El tatuaje del Imperio Sith. Un tatuaje del Imperio Sith. Bueno, hay mucho canon aquí, hay muchos Imperio Sith y muchos tatuajes. Pues el caso es que en la trilogía, tú dirías que en la trilogía precuela, es decir, en esta no aparece. Yo juraría que nunca. Pues este mismo icono es el que vemos justo cuando están operando a Anakin, cuando están intentando salvarle la vida. Es el suelo. Es el suelo. Es que todo el suelo tiene esa forma. Suelo imperial. Sí, está iluminado en los puntos estratégicos para que forme ese logo, o sea, que se vio por primera vez en esta película. Así quiero el suelo de mi casa. Con ese entramado. Me encantan todas las cantidades de curiosidades que esta película dejó. Otro dato más, curiosamente, primera película calificada como PG-13 en Estados Unidos, es decir, para mayores de 13 o no recomendaba para menores de 13 en España. La primera de la historia, porque todas las de la trilogía original eran para todos los públicos y todo el episodio 1 y el 2. También, curiosamente, aunque en el episodio 1 ya hay la muerte de Qui-Gon, me parece relativamente limítrofe. Pero es que el episodio 3 tiene algo más. La quemadura de tercer grado está mal vista, sí. Eso no debió ayudar. Y matar niños. Mucho niño muerto. Más caro. Porque no les ves morir, porque no ves como a Nat King les… Pero luego ves cadáveres de niños. ¿Ves cadáveres? ¡Hombre! Ahí tirados por dos. Sí, sí. Va yo y dice, a este niño no lo ha matado un clon, ¿eh? Este y cae en la cámara de un niño muerto. Este niño de aquí. Claro. Oye, y a uno sí que lo matan en cámara. Es verdad. Al que cuando está ahí… Ese es un hijo de ellos, Lucas, por cierto. Es verdad. Ese Padawan que está ahí, que parece que va a ser el putísimo amo. Buah, este va… Bueno, esto es la salvación de… Vamos, la rebelión, el inicio de la rebelión… Ya está muerto. Joder, es verdad. Uno que sale cuando Organa… Sí, es el justo. Ya decía yo que tenía demasiada cámara ese tío, ese Mindundi. Mucha cámara. No, no, mucha cámara. Mucha importancia. ¿Qué en coño eres? Que vas aquí de Obi-Wan y no te conoce nadie, ¿sabes? Uy, de Obi-Wan. Sí, hostia. Oye, pero oye, ojo, que el niño este, que no es muy lelo, el que llega cuando están aquí en… Maestro Skywalker, están por todas partes. Ese niño es el hijo de Alien también, es el hijo de la directora de casting. O sea, es una leyenda de negros. Son muy numerosos. No, no, de verdad, es el hijo de Alien. Es como, hombre, para que sea cualquier puto niño, mi niño también es muy mono y también tiene tablas. Sí, sí, ahí está enchufado Alien. Enchufale, hombre. Que muera, venga. Que muera. Yo creo que también salía en el episodio 2, pues, ese niño estaba ahí cuando está… Ah, con lo de… El mismo. Sí, con lo de la… El camino, todo el mapa. Es que no sé si es el mismo. No me suena que sea… Hay varios niños. Esos eran muy bobos, los del episodio 2. Bueno, este también tampoco parece el lápiz más afilado de la que… Pobrecito. Hay mi niño. Se quedó ese que era el más listo de toda la promoción.